Es algo nuevo, estamos innovando y qué bueno que se está abriendo un paso más para la Liga Dominicana hacer otros eventos. Sí, es otro juego más, un juego que nosotros vamos a jugar con la misma intensidad y con el mismo equipo que nosotros estamos jugando. Hay más jugadores que están entrando, que nosotros también vamos a jugar esos jugadores. O sea que es un juego y es un juego muy importante. Todos los juegos son importantes y yo no creo que en ningún equipo de béisbol, en ningún equipo de deporte que sea, nadie juega para perder. No voy a cambiar nada, no voy a cambiar nada. Yo voy a usar todos mis jugadores como lo he estado usando. Es una cosa que el juego va a dictar cómo yo voy a dirigir y esas cosas. Pero sí, tengo el equipo completo, tenemos otros muchachos. Van a ver que tal vez muchos de esos muchachos no terminen el juego entero porque tampoco los voy a cansar. Pero yo creo que es un gran comienzo y yo voy a seguir dirigiendo como estoy dirigiendo. Pues fíjate, una serie que va a ser muy importante porque son dos equipos aguerridos, tanto los Tigres de Licea como nosotros. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí y yo creo que todos los habitantes latinoamericanos que están aquí y los dominicanos principalmente, pues se va a dar un gran banquete. Porque yo estoy seguro que como yo estoy pensando, yo sé que el otro equipo está pensando igual que yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!